PASTORA MARÍA PASTORA MARÍA No me lo puedes quitar Nada, nada, nada Nada te quite tu gozo 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 Pastora, pero esto sí está bueno para Cristo Aleluya Alábaros que él vive No hay nada en este lugar Que a mí me pueda tocar No hay nada en este lugar Que a mí me pueda tocar Ni problema ni tristeza que me quiera tocar Ni problema ni tristeza que me quiera tocar Ninguna más formada que me quiera dañar Ni ninguna más formada que me quiera dañar Nada, nada, nada Que nada te quite tu gozo Nada, nada, nada Que nada te quite tu gozo Ay, ay, nada, ay, nada, ay, nada, que nada te quite tu gozo Ay, 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 nada, ay, nada, que nada te quite tu gozo Ay, papá, esto sí está bueno, pastora, pero carajo Aleluya, gloria a Dios, alába a los que estives Lo vivo, lo vivo Todo el tiempo para Cristo, aleluya En lugar de enfermedad, él te ha dado la salud Y a mí también En lugar de la pobreza, él te dio prosperidad En vez de muerte y dolor, él te ha dado vida eterna Su sacrificio en la cruz, nos dio vida en abundancia El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Nada, 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 nada te quite tu gozo Nada, 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 nada te quite tu gozo Nada, 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 que nada te quite tu gozo Nada, 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 que nada te quite tu gozo Ay, ay papá